Que tenemos un castillo, eh ¿Ok? ¡Oh! Casinolatan.gf Dale por favor Dale por favor ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Taca, ta! ¡Uh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mi...! Lo asociamos 14 igual a Rey ¿Qué labura? Acá tomamos todo el chiche nosotros Ah, 47 ¡Oh, jota! ¿Por 20? ¿Doble megabola? 14 ¡Sí, negrito! ¡Sí! 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 ¡14, negrito! ¡Sí, papá! No, no, es que me mató el mental que me haya salido el 8 Y me haya pagado 30 lucas, man Me pagó 30 lucas El 8, ¿entendés? Ese 8 me tenía que pagar 300, 400 ¡Se sienta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puta barata! Uf, bueno, repito una chirola y me voy Lo juro, lo juro, lo juro Tírame... Tírame todo el pelao, llename de pelao, llename, 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 corta, 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 corta... Nahuel, 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 Nahuel adopting the channel Nahuel, corta, corta... Nahuel, Nahuel... corta, corta, corta... corta, corta Cien c... Andate, andate la concha de tu madre Siiii 260 230 230 sii las spin no mas saben que yo soy anti rana general bulana uuuy ahi esta otro palo un palo para la historia un palo para la historia cuando llego quiero la mira para el suelo la mira para el suelo cuando llego quiero un millón para el suelo 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 5 por respeto 5 por respeto hijo de puta si 5 no me tira nunca ahhhh la puta madre la que lo pari ahhhh no se una banda ahhhh ojo 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 por ojo ojo por ojo ojo por ojo ca bien paga paga si 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 cuanto es ojo 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 a la derecha a la derecha eso que rico que rico vaooo se combatea se combatea Es que no creían, weones No sé qué está pasando en el otro lado Me importa una mierda Acá, acá te quiero, acá te quiero Todos los recursos acá Eso, eso Ay, qué rico Oh, yo les dije Confíen, weones, todo para este momento Ilusos, bobos Oh, shit Ya, trabajamos esta columna Ahora yo en la de la izquierda Vamos No, no, me caguí así, weón No Bueno, ganamos ¿Cuánto hicimos? Ah, una locura, weón ¿Va? Vale, cuidado, cuidado, eh, cuidado Que tenemos un castillo, eh ¿Ok? ¿Ok? ¡Oh! ¡30 ladrillos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡21 ladrillos! ¿Qué le ganaba ahora? Padre, somos machos alfa Machos alfa aquí, hombre ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Weid! ¡Weid, que tenemos Wager! Cuidado, eh Cuidado, 15 Wiles, hijos de puta ¡Eh! ¡Gente! ¡Dios! ¡Se viene un petardazo que flipas! ¡20 Wiles, hola! ¡Hostia puta, gente! ¡Bro! Sabía que tenía que poner la guante De hoy, eh Sabía que tenía que poner hoy La puta guante ¡20 Wiles! ¡Let's fucking go! ¡Tío, mira eso, tío! ¡What the fuck! ¿Estamos chalaos? ¿Estamos chalaos? ¿15 K's la primera spin? Y no nos ha puesto bien del todo, eh ¡Qué mal esta spin, eh! ¡Hostia puta, tú! Nada, ha puesto top symbols, eh ¡No es Max Win esto, tío! ¡No es Max Win! ¡Pero vaya puta de boya, tío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡Santo de vida!